Y nos vamos a San Juan, este concejal tiene 38 años, le faltan dos meses para terminar su mandato y pidió jubilarse porque tiene una enfermedad. Vamos a hablar con él, Gabriel D'Amico. Concejal D'Amico, Sergio Lapehueso, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Sergio. Buen día y buen día a toda su audiencia. Bueno, a ver, usted es concejal desde hace cuánto tiempo? Y ya en lo que va de toda esta gestión, es tres años y diez meses. Tres años y diez meses. ¿Usted dice que el trabajo como concejal fue muy estresante y por eso pide la jubilación? Es mentira eso. Ah, ¿cómo es la verdad? ¿Sabe lo que pasa? Que los medios de comunicación locales que responden a la pauta publicitaria oficial están haciendo una operación en contra de mi persona por ser el concejal más opositor que tiene el gobierno municipal de la ciudad de San Juan. La cual he hecho denuncias por presunto acto de corrupción, negociado y por supuesto que me tienen que desprestigiar y cambiar mi declaración a través de los medios que manejan acá. Pero la verdad es que yo la solicito porque tengo varias patologías. Entre ellas tengo colitis ulcerosa, se fractalia ya al tratamiento convencional. Estoy con dosis máxima de un biológico que me lo traen de afuera, que es el infliximab, que me lo suministra un enfermero todos los meses. Antes era cada ocho semanas. Además tengo trombosis, dos episodios de trombosis, venosa profunda, por lo cual estoy anticoblado hace más de 14 años. A ver, pero todo lo que usted tiene, todas estas enfermedades no son producto de su tarea como concejal. No, es que yo en ningún momento he dicho eso. Ah, ellos dicen eso, ¿no? En ningún momento, por eso se ha tergiversado mi declaración es maliciosamente. ¿Usted ya cuando asume como concejal tenía estas enfermedades? No todas. Durante la gestión me tuvieron que poner un marcapaso porque se me paraba para que entienda la gente. Lo latido de corazón durante tres segundos. Entonces los cariólogos me indicaron que tengo el holster, están todos los estudios acreditados en la Comisión Médica 26, la cual está evaluando todo eso. O sea, usted tiene, se siente, digamos, tiene un cierto grado de discapacidad. ¿Eso está avalado médicamente? Por supuesto, yo tengo certificado de discapacidad de hace ocho años, otorgado por la Dirección de Discapacidad de la Provincia, de San Juan. Claro. Por supuesto, yo he acompañado todos los certificados. Está la Historia Clínica, que si usted viera, son carpetones de Historia Clínica. He estado internado en todos los lugares. Me atiende la doctora Alicia Zambueli, de Buenos Aires, del Hospital Uda Hondo. Estuve en terapia intensiva aquí en el Hospital Privado de San Juan, también en Córdoba. Estuve internado, todo producto de la colitis cerosa, que es muy compleja y es la severa y la extensa, la que me dio a mí, y además produce efectos intestinales, como ser la de trombosis. Sí, la trombosis me la genera la colitis cerosa, además soy muy corto de vista, tengo alta miopía, tengo menos 16 entre miopía y astigmatismo. Ahora, yo le pregunto algo, digamos... Tengo varias patologías que son esas, las que han motivado el pedido, que lo evaluará la comisión. Claro, concejal, a ver, para que esto sea claro, digamos, es decir, usted como concejal, digamos, no recibe semejante estrés para tener este tipo de enfermedades. Si usted trabaja en una oficina, también tendría estas mismas enfermedades, ¿esto es así? Por supuesto, porque lo que pasa es que el estrés intensifica y no ayuda a la enfermedad, lo cual no es el motivo por el cual yo solicito la jubilación, que en ningún momento fue de privilegio, como se decía maliciosamente en los medios. Eso no existe, pero yo le pido por la colitis cerosa. Claro, en cualquier lugar usted puede obtener una jubilación por su discapacidad. Y eso lo determinará la Comisión Médica 26, que está en evaluaciones, yo he acompañado todo el estudio y me han hecho repetir todo. Claro, claro. Y estoy en ese proceso, estoy a la espera. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que dice la Comisión. Si me determina más del 66%, me jubilaré, si no, seguiré ejerciendo con mi profesión de abogado. Pero eso lo determinará con toda la historia clínica que he acompañado. Que en ningún momento se ha consultado aquí en los medios a los médicos para que le digan qué es la colitis cerosa. Es una enfermedad que cuando se activa me genera hasta más de 16 deposiciones diarias con hemorragia, sangre, y todo eso hace que pierda peso, que tenga anemia. Es muy delicado tener esta enfermedad. Claro, pero usted tenía esta enfermedad antes de ser concejal, a eso voy. Sí, esta enfermedad lo que pasa es que se agregaron otras patologías durante mi mandato de concejal, como ser el tema del marcapaso, cardiológico. Eso fue ya cuando era concejal, porque digo, si usted tenía tantas enfermedades y tal, digamos, a veces uno tiene que pensar en su salud. ¿Para qué corno se presentó como candidato a concejal, no? Claro, pero lo que pasa es que después se agregaron más patologías. Y en ese momento a mí la medicación que me suministraban me hacía efecto. Ahora ya no me ha tenido efecto. Y la enfermedad va evolucionando. ¿Entiendes? Con el paso del tiempo la enfermedad ya no va haciendo los mismos efectos con las medicaciones. Por lo tanto me han tenido que aumentar la dosis. En el último tiempo me hicieron dos colonoscopías porque se me activó en dos oportunidades, porque ya no me hacía efecto el inflisimal cada ocho horas, cada ocho semanas, perdón. Y ahora me lo tuvieron que reducir a cuatro semanas. La misma dosis de este biológico que viene, lo traen importado de afuera y que me lo tienen que suministrar un enfermero todos los meses viendo venosa. Es muy dedicada esta enfermedad, que yo no se la deseo a nadie. Lo que pasa es que el que no la tiene quizá no lo entiende. Pero lo que tenemos con COVID-19 sabemos lo que es. Claro, yo me pongo a pensar y me pongo un poco en el lugar suyo. Es decir, uno es un esclavo del laburo y a pesar de tener enfermedad sigue, sigue, insiste. Digo, a usted esto se le agravó en este último tiempo. Pero a lo mejor ya cuando tenía los síntomas, en el primer año hubiera renunciado al primer año. ¿Por qué esperar cuatro años de sufrimiento si usted le ha pasado mal? Y eso es a Lula que está en juego. Lo que pasa es que yo en el primer año no tenía todas las patologías que tengo ahora. Esto se agravó en el último año, digamos. Y no, y además durante la gestión se me agregó el tema del malcapaso. Antes eso no lo tenía. Y la medicación me respondía más. Sí, sí, sí. La enfermedad respondía más a la medicación. Ahora últimamente ya no responde como antes. Porque crea anticuerpo ante lo biológico en la enfermedad inmunológica como la coritucerosa. Entonces esa droga genera anticuerpo. Y ya no te va haciendo el mismo efecto que antes. Por lo tanto te van aumentando la dosis y después pasarán a otra droga. Los biológicos son drogas muy fuertes. ¿Concejal? Sí. Para saber de lo que estamos hablando, porque ya que se hablaba de jubilación de privilegio, usted dice que... Que es mentira. Que es mentira. Todo es mentira, una operación mediática local. Bueno, de acuerdo. Si usted accediese a la jubilación, ¿qué jubilación estaría percibiendo? No sé, eso lo tiene que determinar el ANSER. Yo soy abogado, no soy previsionalista. Pero sé que es un porcentaje, no sé, será un 70, más o menos promedio, un poco más de las últimas... De las remuneraciones promedio de los últimos cinco años. ¿Pero se jubila como un simple particular o el hecho de haber sido miembro del Consejo Deliberante le permite acceder a algún beneficio adicional? Por supuesto que sí. ¿Y por qué no lo voy a ejercer ese derecho? Que eso es lo que yo le decía a otro periodista. Yo tengo derecho, un legítimo derecho. Yo no estoy haciendo nada ilegal. Las enfermedades existen, no me estoy inventando nada. ¿Y por qué no puedo ejercer este derecho? Sí, sí, claro. Si está enfermo... No, no. A ver, para entender mi caso. No, en general, digo yo. Si usted está enfermo, tiene derecho a jubilarse, por supuesto. ¿Cuánto gana un concejal? Mire, también se mintió en eso. Se dijo que el neto era 139 mil pesos. Eso es mentira. Es el bruto esa cifra. Por lo cual a mí me hacen descuentos y queda en noventa y pico mil pesos mi sueldo de bolsillo. Por eso le digo, hay mucha malintención acá, como soy el concejal que se ha opuesto a los presuntos actos de corrupción y negociado que se hacen en el municipio y presunto negociado. Y bueno, por supuesto que se tienen que desprestigiar. Porque como decía Favaloro, acá lo honesto tenemos que dar explicaciones, los corruptos no. Es lamentable en este país y en política sostenerse. Cuando son honestos es muy difícil. Acá se sostiene lo que son los que se venden su voto, los que son rosqueros, los que son obsecuentes y ñoqui. Eso se sostiene. ¿Sabe lo que pasa, concejal? Hay mucha gente que también la pasa mal y que tiene un montón de enfermedades y no se puede jubilar a esa edad. Y yo estoy con esa gente. Yo la he defendido en el consejo a esa gente. Siempre lo que pasa es que ustedes no saben mi labor en el consejo. Pero siempre luchando por la gente más vulnerable, contra de los privilegios, de que estacionen gratis los funcionarios. Yo me he opuesto, he hecho proyectos por eso, siempre a favor de que los pasantes que le pagan 5 mil pesos y hacen el mismo trabajo con planta permanente, tengan el trato de un planta permanente y le paguen por lo menos el mínimo vital y móvil. Siempre he hecho todos esos proyectos, he renunciado al pleno navideño porque no se lo daban en la misma proporción que a la demás gente. He donado mi viático porque considero que los viáticos los tienen que pagar los funcionarios, porque los tienen que pagar la gente. Y bueno, esa lucha en contra de los privilegios y la corrupción es la motivación de esta operación política del poder político de turno, que es una persecución contra mi persona. Consejal Damiro, le agradecemos este contacto con tu noticia. Muchas gracias.